Por todas las fuerzas Por todas las fuerzas que viví en el pasado nada recibí Hoy al recibir a Cristo tengo vida eterna y tengo paz en mí Del pasado solo quedan más de mil recuerdos de lo que yo fui Estoy aquí para contar que Jesucristo de nuevo nací Y no cambiaré por nada este amor divino que me transformó Tengo ahora vida eterna, vida que en la cruz Jesús me vino a dar Y no cambiaré por nada este amor divino que me transformó Tengo ahora vida eterna, vida que en la cruz Jesús me vino a dar Y de frontera con Malapa, Chiapas Por todas las fuerzas que viví en el pasado nada recibí Hoy al recibir a Cristo tengo vida eterna y tengo paz en mí Del pasado solo quedan más de mil recuerdos de lo que yo fui Estoy aquí para contar que Jesucristo de nuevo nací Y no cambiaré por nada este amor divino que me transformó Tengo ahora vida eterna, vida que en la cruz Jesús me vino a dar Y no cambiaré por nada este amor divino que me transformó Tengo ahora vida eterna, vida que en la cruz Jesús me vino a dar Y no cambiaré por nada este amor divino que me transformó Y no cambiaré por nada este amor divino que me transformó Gracias.